¿Qué se ha hecho en materia de infraestructura que quede? ¿Por cómo es posible que este puente que ha estado tan averiado y que se ha denunciado y se ha advertido durante años no tenga a estas alturas una opción alternativa que permita repararlo? Pues bueno, vamos a adelantar proyectos de infraestructura sin lugar a duda para poder entonces generar, eso sí, con inversión privada, con participación de los venezolanos, un proceso y una dinámica de inserción y de crecimiento. Porque no es solamente responsabilidad del Estado, tenemos que seguir de la mano, necesitamos que las inversiones que se están yendo para Colombia, para Panamá, para Argentina, para Brasil, para las islas, vengan a nuestro país. Y para que eso ocurra tiene que haber confianza, confianza en el Estado de Derecho, confianza en las reglas de juego y también nuevas reglas, reglas que estimulen la creación, el emprendimiento.